Al acaso a Dios me diga, yo quiero un hogar contigo y vivir toda la vida. Quiere ver con alegría, a la mente, porque la vida se pasa pero ya no vuelve. No queremos el amor, no es una muerte, no queremos el silencio. No queremos el silencio, no queremos el silencio, siempre estamos discutiendo. No queremos el silencio, yo daría todo lo que tengo, es solamente por quererte. Eres tú mi amor primero, como yo no hay gente que quiera. Dos personas que se aman, son las que más se vean. Quiero vivir junto a ti y nada de la vida nos hará cambiar, siempre estaremos unidos los dos, solo la muerte nos separará. Quiero vivir junto a ti y nada de la vida nos hará cambiar, siempre estaremos unidos los dos, solo la muerte nos separará. Voy a conseguir de nuevo, que el amor y la alegría vuelvan nuestros corazones, con un gran amante en día. Solo veo que se alejan, si no ven pasando a día. Y los sonrisos que mueren, es una buena semilla. Vamos que la vida es una buena semilla, siempre estaremos unidos los dos, solo la muerte nos separará. Quiero vivir junto a ti y nada de la vida nos separará. Quiero vivir junto a ti y nada de la vida nos hará cambiar, siempre estaremos unidos los dos, solo la muerte nos separará. Estamos hundidos los dos, solo la muerte nos separará. Estamos hundidos los dos, solo la muerte nos separará. Estamos hundidos los dos, solo la muerte nos separará. Vamos hundidos los dos, solo la muerte nos separará. ¡Esto es grande, Juan Antonio Jiménez Muñoz! ¡Cero!